Queremos exigir una posición oficial del gobierno, nosotros queremos exigirle al gobierno de Venezuela que se pronuncie, porque no fue cualquier persona, es el presidente de la hermana República de Colombia quien ha denunciado el hallazgo de 400 toneladas de comida en unas cajas CLAP que estaban en descomposición y no entendemos que hacen esas cajas CLAP en descomposición allá en Colombia. ¿Cómo iban a ser pasados estas cajas? Bueno, presuntamente iban a ser pasados de manera ilegal por las trochas que utilizan algunos mafiosos que están dentro del gobierno. Nosotros exigimos de inmediato como habitantes de frontera y afectados ante la escasez, exigimos que haya un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Venezuela. También hay una denuncia formal, repito, no de cualquier persona, sino del primer mandatario de la hermana República de Colombia que dicen que tienen identificados factores mafiosos que van a hacer el trasteo de personas para venir a darle clima de legitimidad al proceso electoral del domingo del 20 de mayo. Nosotros exigimos que el gobierno se pronuncie al respecto, exigimos que los representantes del CNE e incluso la coordinación del Estado Táchira nos explique cómo es posible que pueden pasar personas por esa frontera, si la iban a cerrar o si debe estar cerrada, que es lo lógico que pasa en un proceso de elecciones, cómo es que pueden pasar personas a ejercer el derecho al voto a través de un pago que se le da individual a cada uno de esas personas para que vengan a ejercer el derecho al voto. Nosotros exigimos, y esto es parte además de las denuncias que hemos hecho, no hay un proceso legal transparente electoral, no hay condiciones, y esto es parte del desastre que ha llevado el gobierno adelante en toda la República Bolivariana.